Estamos con Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia de Salta. Sáenz, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Marcelo. Un gusto de escucharte y escucharlo a todos. Bien, muy bien. Bueno, usted es traidor, ¿no? Es uno de los traidores. No sé a qué. ¿A mi ley? No, para nada. Yo no siento que sea así de ninguna manera, por eso lo he manifestado públicamente. Y lo voy a seguir haciendo. Nosotros acompañamos y desde el primer momento he manifestado la voluntad de acompañar al gobierno nacional elegido democráticamente en darle las herramientas necesarias. Pero le votaron en contra a sus legisladores. De hecho, la echó a la secretaria de Minería. De Minería, Rollón, por eso del gobierno. Yo creo que no hay nada más injusto, nada más injusto que eso, primero porque no tiene nada que ver con un acuerdo político. Segundo, ella estaba en ese lugar. De hecho, nosotros estábamos haciendo una gira y una misión con la gobernadora de las provincias mineras y con ella trabajando fuertemente en esta, y sobre todo defendiendo esta ley, que por supuesto nosotros habíamos planteado desde el primer momento que había cosas que íbamos a acompañar y otras cosas que no. O sea, cuando se manda un proyecto a la legislatura, los diputados tienen la obligación de analizarla, de estudiarla, no es un cheque blanco, no es la escribanía de gobierno. Pero sobreactuó mi ley, porque bueno, lo metió a usted, a Yashora, a Pujaro, al gobernador de Neuquén, todo dijo, son traidores, y la echó a Rollón. Mire, la verdad, yo creo que ya tenía la decisión tomada, evidentemente tendría otros compromisos, pero la verdad que es una gran pérdida para el sector privado, es una mujer absolutamente preparada, que no viene del ámbito político, nunca hubo un acuerdo, al contrario, fue convocada por sus cualidades y su profesionalismo y su capacidad de trabajo. Pero ella misma admitió que, lo admitía y lo reconocía como que si era el deber que tenía que pagar, lo aceptaba, ella misma lo dijo el sábado. Ah, bueno, entonces, si el pecado de ella es ser salteña y ser conocida mía y haber trabajado conmigo, bueno, es lamentable que esto suceda, ¿no? Ahora. La verdad que, si lo que estamos buscando es eficiencia, si lo que estamos buscando es profesionalismo, si lo que están buscando es gente capacitada, ahora si lo que están buscando es repartir cargo para poder ordenar y organizar un gobierno, me parece que no es lo correcto. Ahora, gobernador, hoy va, o este fin de semana, se va a reunir con Franco y otros gobernadores en Salta, ¿quiere dar vuelta a la página? No, no, mire, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, la verdad que lo único que hemos recibido de Nación han sido ataques, agravios, descalificaciones, insultos, un montón de cosas que, la verdad, hay que, si no tenés sangre que te pasa por la vena, te tenés que quedar callado, pues ya llega un momento que uno también reacciona, ¿no? Este, porque si no queda como que todo lo que se dice es cierto, y la verdad que, en mi caso personal, yo tengo que transmitirle a los salteños la tranquilidad que yo voy a defender los intereses de ellos. Nunca van a haber un diputado nacional, o por lo menos es lo que yo siempre espero, votando en contra de los intereses de Salta, de su pueblo, si lo hacen, ahí sí son traidores porque en definitiva traicionamos a la gente que nos acompaña y nos vota. ¿Pero va a haber una reunión con Franco ahora, este fin de semana? Sí, mire, el 20 de febrero, no sé si, la batalla de Salta, las invitaciones han sido cursadas con anterioridad a lo que yo he manifestado el otro día, y con mucho gusto voy a recibirlos a todos aquellos que quieran venir, de hecho, en el discurso que hice inaugurando la obra, los invité a todos los que viven en Capital Federal y que tienen la responsabilidad de llevar adelante alguna función que conozcan, que vengan a conocer la situación en la que vive el norte argentino, porque muchas veces hablar desde atrás de un escritorio es fácil, pero hay que conocer las realidades. ¿Y lo invitó a mi ley? Lo invité también al presidente, como corresponde, invité al presidente, invité al jefe de gabinete, a la vicepresidenta, al ministro del interior, a todos y a todos los gobernadores también, porque en definitiva es un acto importantísimo que tiene que ver con, antes de la independencia, la batalla que llevó adelante Belgrano y que bueno, nosotros la consideramos, bueno, la historia la considera una de las batallas más importantes antes de la independencia. Gobernador, buen día, mi nombre es Sergio Rubín, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Independientemente usted está hablando de la voluntad, seguramente, si se encuentra con francos el martes, la voluntad de acompañar en el Congreso lo que se pueda, lo que les parezca bien. Ahora, mi ley dice que él está haciendo el ajuste, que está haciendo todo el esfuerzo a nivel nacional, pero que los gobernadores dicen no hacen ningún esfuerzo, algunos hacen unos festivales carísimos, se gastan toda la plata, obviamente, con fines electorales, pero no hacen el esfuerzo. ¿Usted qué le responde? Primero que nada, que ya terminaron las elecciones, no estamos con nada de fines electorales, o sea, no, no, desconozco quién, en el caso personal, nosotros venimos haciendo el ajuste como corresponde desde el momento en que asumió él, porque lo tenemos que hacer, porque desde que perdimos el ingreso de los impuestos a las ganancias y una serie de cuestiones, tenemos que tener... Mire, acá hay que distinguir entre los gobernadores que durante estos difíciles cuatro años, pandemia, sequía, crisis económica, quita de impuestos a las ganancias, mantuvimos el equilibrio fiscal, esto, mi provincia en cuatro años no ha tenido déficit fiscal, hemos hecho horas, hemos pagado la educación, de hecho, es la provincia que mejor paga a sus docentes y a la administración pública, equiparándola con la inflación, pero eso pudimos hacerlo hasta diciembre. A partir de diciembre sabemos que la situación se ha complicado muchísimo, y bueno, hay gobernadores, el problema es que cuando se generaliza, todos los gobernadores hacen festivales, todos los gobernadores gastan, y tampoco se puede ser selectivo a algunos gobernadores, si se les puede hacer transferencias discrecionales, a otros no, para algunos hay plata, para otros no, me parece que la política del látigo y la billetera se tiene que terminar de una vez por todas, y yo creo que la única forma de hacerlo es hacer lo que hay que hacer, cumplir con la Constitución, y que una vez por todas, la Constitución del 94 lo establece claramente, hay que rediscutir la coparticipación, porque los pactos y consensos fiscales han sido parches a discutir la ley de coparticipación, que lo establece la Constitución claramente, hace 30 años que ya se tendría que haber... Ahora, ¿saben qué? Bueno, el presidente recorta los fondos de transporte a las provincias, no está enviando los fondos de incentivo docente, y ayer anunció recortes en fideicomiso, que dicen que son fondos que de alguna manera iban a la... Bueno, el vocero dijo que era algo espurio, que era... Sí, pero en eso hay que clarificar, los fondos los maneja Nación, o sea, no los maneja la provincia, y en el caso del Fondo de Desarrollo Provincial, son créditos que nos dan a la provincia, nos descuentan de la coparticipación con una tasa de interés que va pegada con la inflación, así que no nos regalan nada, la tenemos que devolver, y tenemos que mostrar qué es lo que se ha hecho con eso. Generalmente tienen un fin determinado, no manejamos eso nosotros, eso nos manejan los ministerios, la secretaría, empleados del presidente de la Nación, o sea que no sé cuál es... O sea, que usted lo ve mal, equivocado al presidente en esta confrontación, en esta... Porque, digamos, confrontó con ustedes, confrontó con Lali Espósito, confronta con el gremio docente, porque el ministro, el secretario de Educación dice, vamos a convocar, y él dice que no, no, no hay que fijar ningún... Se complicó el tema del salario mínimo vital y móvil. ¿Usted lo ve equivocado en esa posición de mi ley de confrontar? Mire, yo veo que él, que el presidente se pone, no le gusta cuando opina a alguien distinto, cuando opina sobre todo en economía, que lo respeto, y es un hombre que respeto, ha estudiado muchísimo para eso, y me parece correcto, y bueno, nosotros también le pedimos que nos respete a nosotros, en lo que entendemos que son necesidades de nuestra gente, que quizás, desde el desconocimiento, muchos de sus funcionarios hablan. Y también nos da un poquito, nos da un poquito de bronca decirte, no, no es lo mismo Capital Federal, no es lo mismo que Salta, que el norte argentino, que no son las mismas rutas, no son las mismas posibilidades y oportunidades para que nuestras economías regionales sean competitivas. Hay muchas cosas que hay que cambiar en este país para ser un país realmente federal. Este es un sistema representativo, republicano y federal. Y la Constitución establece de que hay que rediscutir la coparticipación. Yo creo que ese es el problema de fondo. Una vez que se lo resuelva ese problema, no vamos a tener a los gobernadores, a los intendentes mendigando o con la mano extendida en Buenos Aires, pidiendo un plan social o pidiendo lo que nos corresponde, porque en definitiva las provincias, las provincias son las que producen, el Estado Nacional no produce nada, el Estado Nacional, el Estado Nacional tiene lo que le corresponde y por supuesto está bien el sistema, el sistema que nosotros respetamos, pero nosotros también los gobernadores somos los que producimos, los que tenemos la posibilidad de producir más, sobre todo ahora en el norte, venimos reclamando desde que nació la patria, el corredor bioceánico, la posibilidad de sacar nuestro producto. A nosotros un producto que nos cuesta mucho más llevarlo hasta Rosario al puerto que de Rosario a Amsterdam. Entonces los fletes se encarecen cuando el combustible se encarece, los servicios son más caros, todo es más caro. Entonces tiene que haber una visión, una visión federal. Acá no nos molesta que en el AMBA, ahora esta es otra explicación que pedimos, o por lo menos que nos den una explicación, ¿por qué quitarle el subsidio a todas las provincias y al AMBA de manera gradual? Me parece que o es para todos o es para ninguno. Entonces, ¿Franco confirmó que el martes va a estar en Salta? Sí, yo, mire, con el ministro del Interior he tenido, tengo, voy a seguir teniendo conversaciones como la tienen todos los, la mayoría de los gobernadores y la voluntad de diálogo siempre está porque el diálogo es lo más importante en la democracia. De eso se trata, ¿no? De dialogar, de consensuar, de establecer, pero también nosotros tenemos que gobernar. Ahora uno dice, hay que darle las herramientas al presidente, perfecto, hay que darle las herramientas al presidente y las necesita para llevar adelante su plan de gobierno, la gente votó eso, pero a nosotros también, y no tenemos claridad, no tenemos, no podemos tener previsibilidad porque no sabemos con qué contamos, qué tenemos, qué nos van a sacar ahora, qué están buscando, o sea, me parece que de una vez por todas hay que sentarse y decir, mire, gobernadores ustedes tienen esto, no hay plata, perfecto, vean cómo, bueno, nos vamos a organizar, entendemos la situación, entendemos la situación, pero los argentinos de bien la están pasando mal, los argentinos de bien que no iban a recibir, este, que no iban a recibir, este, el ajuste, son los que peor la están pasando y eso es lo que nos preocupa. Y Gustavo Sáenz, gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y lo espero siempre por Salta, siempre que tengo la oportunidad los invito. Dale, Salta la linda, sí. Acá, acá ya hay mucho.